para pedir la palabra, y también decirles que vamos a iniciar con Daniela Barindelli, porque Carolina hoy tenía una reunión de ministros, entonces me llamó para decirme que ella en realidad justo coincidía en los horarios y en lo posible, iba a ver si podía sumarse, pero justo surgió esto de la reunión, y bueno, el ministro no va a poder participar, así que tiene que estar ella. Eso ella me lo hizo saber hace un rato, así que bueno, la idea es iniciar con Daniela, y sin antes, que me gustaría recordar, que le comentaba hoy, y lo estuvimos tuiteando, y difundiendo, que bueno, que hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y en el año 2002 se reglamentó la ley, en el gobierno de Jorge, una ley que se promulgó en el 2000, la ley 17.242, que realiza la prevención de cánceres mamarios, y donde se da el derecho a esa licencia, para poder hacernos la radiografía mamaria y el Papa Nicolau, así que me pareció importante poder recordarlo, porque bueno, son logros y derechos que después se van naturalizando, pero que también estaban en esa agenda tan importante de derechos, que tenían que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y que hoy, bueno, se está conmemorando en el mundo esto, y creo que nosotros tenemos que expresar eso, y también sentirnos comprometidos con este tema, que además las estadísticas son muy duras, ¿no? Si uno escucha y ve a nuestro país, a pesar de que esto es muy duro, y bueno, era un poquito eso. Bueno, no sé Daniela, tú decinos, la idea de generar este ciclo, que va a seguir en noviembre, con demás compañeras que ocupan cargos, ya sea en el legislativo, en el legislativo y en el orgánico, era poder dar apoyo y visibilidad al trabajo que ellas están haciendo, representación de, bueno, de nuestro partido en el gobierno, y también que nos puedan proveer de información de utilidad, información importante para nosotros, en lo que tiene que ver con su gestión, el rol que cumplen en cada uno de los espacios en los que están, y también cuáles son las políticas de género que ellos están implementando, que se han implementado, y que están, o todo lo que hay por hacer, en relación a políticas con perspectiva de género. Así que bueno, Daniela, te damos la bienvenida, y te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan todas? Bueno, para mí es... Todas y todos. Todas y todos, exactamente. Todas y todos. No sabés que vamos a hablar de políticas de género. Así que sí, sean todas y todos. Para mí es un gusto enorme poder contarles y hablar con ustedes, desde el Banco de Previsión Social, que se ha hecho y estamos haciendo en materia de género. Fue de los primeros temas en los cuales me interioricé, porque yo asumí el 22 de junio, en la noche, y al otro día en la reunión de directorio, el presidente me designó para que participara del primer consejo consultivo de género, por el nuevo gobierno. Así que me tuve que interiorizar muy rápido en todo lo que el banco venía trabajando en la materia. Ahora hice una presentación para poderles contar a ustedes esto, así que voy a intentar poderla poner en la pantalla. A ver si puedo y la podemos... A ver, tengo que la anfitrión inhabilitó la función de competir en las pantallas de los participantes. A ver, André, vos podés habilitar... Ahí te nombré como confitriona, tendrías que poder ahora. Yo sigo... A ver, entiendo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, ahora el tema es que la tengo que presentar, encontrar yo. A ver. ¿Ustedes me ven? Sí, ahí se ve tu pantalla. Ahí se ve mi pantalla, pero no la presentación. No. Pará un poquito, porque aparte estoy sin asistentes. Pará un poquito. Perdón, que fui a buscar ayuda. A ver, ¿cómo vamos para volver a todo? ¿Ahí volví? Sí. Sí. Sí, compartí pantalla, pero ahora ¿cómo encuentro la situación? Bueno. Bueno, voy sin presentación. Dale, aprovecho a saludar a Mayra, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Gracias, Mayra. ¿Cómo estás? Mayra. ¿Nos escuchás? No, a Mayra ahora no la tengo en pantalla. Bueno. Está mirando. Bueno, a Viviana Pese, años sin vernos. Acá estamos. A María Elisa, divina, que ya hablamos. A Mercedes, muchas gracias Mercedes, que hace un ratito nos conectamos. A Débora. También, montonazos sin vernos. A ver, Marcia, pudiste. No, no, Guerrero, de Rivera. ¿Eh? Alda, Gloria. Bueno, dale, Dani. Bueno, estoy, estoy. Tú estabas jugando y yo estaba intentando poner la presentación. Por eso. Te estabas dando ahí un tiempito. Bien, gracias. Así que lo que hago es, después se las mando por mail. Dale. Que todas lo puedan tener. Bueno, les contaba que BPS cuenta con un grupo de género desde el año 2007, el cual participa en el Consejo Nacional de Género, que fue creado por una ley, la S8104, que se modificó en el año 2019, y que este grupo trabaja en forma activa, muy activa, en las definiciones de políticas públicas de género. Los objetivos que tiene son los de garantizar la igualdad de derechos en materia de seguridad social, y lo de garantizar la no discriminación de género. Asimismo, cómo asesorar al organismo en esas materias, controlar que las políticas se estén llevando a cabo, y proponer y coordinar capacitaciones en cuanto al personal del organismo, así como desarrollar estrategias de comunicación, que vemos que muchas veces existen las herramientas y no se aplican como tales, por no estar bien difundidas, y por muchas veces la población más vulnerable no estar en conocimiento de las mismas. También trabaja un equipo técnico referente en violencia propiamente de género, que está integrado por profesionales de los centros de promoción social y de salud que cuenta el Banco de Previsión Social. La fortaleza de este grupo justamente se enmarca en las acciones de promoción vinculadas con la prevención de la violencia de género. Para ello se desarrollan talleres todos los años, muchos talleres con los funcionarios del Banco de Previsión Social y con otras instituciones. Este año, debido a la pandemia, todas esas actividades están un poco retrasadas y no se han podido llevar a cabo demasiado, pero igual hemos hecho algunas actividades semipresenciales y tenemos programadas otras para el próximo mes, mes en que se conmemora justamente el 25 de noviembre, el día en el cual todos tenemos que recordar para que no exista más la violencia contra la mujer. Los psicólogos de los centros de promoción social y de salud del Banco de Previsión Social tienen a su cargo la atención psicológica hacia los hijos e hijas de las personas fallecidas por violencia doméstica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ellos atienden a las personas que viven en Montevideo, o sea, a los niños, a los huérfanos que viven en Montevideo y en el área metropolitana y también coordinan la asistencia de estos casos junto por un convenio que hay entre el INAU y el Banco de Previsión Social con el interior del país. Esta actividad implica atención, orientación y seguimiento de esos casos. Entonces, Daniela, te hago una pregunta, ahora que hiciste referencia a eso. ¿Hay alguna... ¿se aprobó, verdad, no hace muchos años pensiones para esos hijos que quedan huérfanos de padres víctimas de violencia? Existen, sí, existen pensiones. Nosotros justamente estuvimos con todo el tema de la pandemia y en el cual estaban retrasadas, bastante retrasadas, la agenda del Banco de Previsión Social, esos casos específicos le prestábamos más atención y le dábamos prioridad a los efectos de... frente a la situación de angustia que estaban viviendo, que también, digo, esas cosas poderlas acelerar. Sí, existen pensiones para esos menores que quedan desamparados por los casos de violencia doméstica. Entonces, sobre esta estructura y sobre este equipo es que nosotros continuamos trabajando con algunos cambios que, obviamente, digo, con la impronta del nuevo gobierno y con la impronta propia nuestra, pero bueno, ya había un trabajo realizado que es importante tener en cuenta. Como les contaba antes, la primera reunión del nuevo gobierno que hubo fue del Consejo Nacional de Género que se realizó el 26 de junio del año 2020 que fue en el anexo del Palacio Legislativo en el cual la vicepresidenta que ya sabemos que Beatriz tiene en sus espaldas el tema de las políticas de género nos dio la bienvenida y el ministro Bartol y Mónica Botero directora de iMujeres fueron los que hicieron la presentación. Resaltando los aspectos positivos en cuanto a los avances legislativos en políticas que impactan en la reducción de desigualdades pero también en todos los aspectos que tenemos que mejorar y que tienen mucho que ver con las prácticas socioculturales que dificultan la erradicación de estas diferencias existentes entre hombres y mujeres en la disminución de femicidios en las mujeres en la actividad política y en todo lo que ya sabemos que nosotros hemos trabajado mucho lo venimos haciendo desde siempre y también lo han hecho y somos precursores de ellos desde nuestros orígenes en el Partido Colorado. Los ejes de la propuesta de trabajo del Consejo Nacional de Género para el periodo 2020-2025 fueron sobre la violencia basada en género hacia mujeres niños y niñas sobre la autonomía económica de la mujer la territorialización de las políticas de igualdad hacia el interior del país que muchas veces está abandonado e incluso dentro del interior mismo que existen diferencias entre lo que son las ciudades y el medio rural y la participación política y en ámbitos de decisión de las mujeres. Así que bueno, sobre esa base fue que decidimos trabajar e intentar aterrizar todas esas cosas en lo que es la gestión propia del Banco de Previsión Social y así por una resolución de directorio de agosto del 2020 me designaron para representar al organismo en el Consejo Nacional Nacional de Género. Existen también personas que representan que esas fueron propuestas por mí para representar al Banco de Previsión Social en el Consejo Consultivo de Género que es el más ejecutivo digamos en ese aspecto. Y sobre esta base y hablando con el grupo que venía trabajando modificamos la integración del grupo de trabajo pero siempre intentando hacer una transición que se logró y con mucho apoyo de las referentas anteriores a efectos de transmitirle además a todos los funcionarios y a los funcionarios que se preocupan por este por este tema de que esto era de la forma mejor de que contábamos con el apoyo de las personas que venían trabajando anteriormente y que se hacía con mucha concordancia todo. Así que se modificó la integración del grupo de género algunas personas que venían como secundando a las anteriores también la integran y se pretendía o tenían aspiraciones de poder incluir dentro del organigrama nosotros también nos hubiese gustado incluir dentro del organigrama del banco de atención social a la unidad de género propiamente dicha por restricciones presupuestales y siguiendo las directivas de la OPP eso no fue posible pero de todas formas logramos que las ocho integrantes que son cuatro titulares y cuatro suplentes contaran con seis horas semanales para poderle dedicar a esta tarea porque justamente una de las de los inconvenientes que planteaban era que muchas veces les gustaba querían participar de reuniones querían trabajar activamente pero se encontraban con la imposibilidad de hacerlo porque sus jefes inmediatos no se lo permitían entonces tienen asignadas seis horas semanales para poder dedicarle a esta tarea y un presupuesto de diez mil dólares anuales más o menos o sea depende obviamente de estos en pesos depende del tipo de cambio pero bueno es ese dinero con que se cuenta para realizar actividades eventos y para la financiación propia de este grupo de trabajo desde que se conformó el grupo de género hemos hecho unas cuantas actividades semipresenciales o sea de la misma forma que las estamos haciendo nosotras y así fue que el 31 de agosto fue la primera reunión y lo hicimos con los integrantes del grupo de género y los referentes del banco de prevención social en las mesas interinstitucionales que funcionan en todo el país o sea el banco de prevención social tiene representantes un titular y un suplente en todas las mesas interinstitucionales del interior del país nos pareció y como dije anteriormente que es fundamental como organismo y desde el directorio estar en contacto permanente con los funcionarios del interior y más aún con la gente que está representando al organismo frente a la sociedad civil y a poderles nosotros también transmitir qué es lo que el directorio quiere cuáles son las políticas que estamos espaldando también desde el gobierno nacional de esa forma fue que acordamos hacer este tipo de reuniones mensuales para estar en comunicación permanente porque eso también fue un reclamo que sentimos y que nos hicieron desde del grupo de género que venía trabajando y desde estos funcionarios que trabajan con las mesas interinstitucionales los temas que plantearon fueron recurrentes a nivel de todos los departamentos y la violencia intrafamiliar y la forma en que la misma se agudizó por la pandemia un tema que les preocupaba mucho también los abusos hacia los adultos mayores en los cuales ahí el banco de previsión social tiene una misión importante y en los cuales también nosotros en cuanto al tema de hogares de ancianos y demás tenemos que estar muy pendientes de las relaciones entre los resilientes de los mismos para que sean en la mayor concordancia posible y nos pidieron que les gustaría capacitarse en abuso sexual y comercial infantil así como en el tema de los noqueajos sin violencia como les manifesté anteriormente todas las inquietudes que nos plantean son muy bienvenidas las escuchamos pero siempre diciéndoles que debemos aterrizarlas en lo que también es la misión del banco de previsión social aunque la seguridad social es sumamente amplia pero existen de repente estratos de edades como los noviajos y demás que nosotros podemos colaborar pero que no es un tema específico del banco ahí también nos plantearon el tema de las nuevas masculinidades y bueno y es un tema recurrente es un tema que muchos departamentos del interior lo tratan y lo tratan en las mesas interinstitucionales ese tema fue un tema que se dio más en la segunda reunión que hicimos el 13 de octubre para poner a punto lo que habían trabajado en el mes y justamente como desde el consejo consultivo de género se había llegado información sobre la sensibilización de la campaña de noviazgos libres de violencia 50 años de reflexión era un tema que como dije antes en los distintos departamentos en algunos más que otros pero que está sobre sobre la mesa y se está trabajando en estas mesas sobre ese tema nosotros pensamos realizar el 13 de noviembre un encuentro en Montevideo un encuentro en el cual van a venir un referente de cada uno de los departamentos uno solo debido a los protocolos por las medidas sanitarias que tenemos que respetar y es justamente en el marco del 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en ese ámbito estuvimos viendo mucho o sea va a venir un referente de cada departamento y el resto lo vamos a hacer vía Zoom ahí estuvimos viendo qué temas eran importantes abordar en cuáles estaban más interesados y al final decidimos pedirle a algún miembro del Poder Judicial que realice una presentación sobre la ley 19.580 también trabajar sobre los vínculos libres de violencia eso va a ser lo van a dictar los integrantes del equipo técnico referente en violencia de género que trabaja en el banco de prisión social y que esté directamente la charla dirigida a cómo tratar a la gente en los lugares a las personas que se encuentran en la tercera edad y luego en la tarde vamos a estuvimos hablando con Mónica Botero y se va a hacer una presentación sobre la problemática de las mujeres rurales digo eso lo tenemos planificado como les dije antes para el mes de en cuanto a capacitación se se trabajó y participaron todos los nuevos integrantes del grupo de género más un funcionario de de la sesión sumarios en el curso acoso sexual en el trabajo que fue que la mujer ahora en el banco de previsión social existe un protocolo de acoso laboral y ahora después de que hicieron este este curso nos nos dicen que nos plantearon que adecuar y también establecer pautas sobre la determinación de acoso sexual así que bueno en ese tema se está trabajando todavía no hemos recibido el protocolo como quedará y bueno evidentemente luego se elevará a directorio que será en última instancia quienes lo aprobaremos Daniela te hago una pregunta este que quizás lo 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 compartimos este tú hablaste de que ahora se había logrado a nivel del presupuesto poder incluir el tema del registro de los obligados alimentarios o de los deudores alimentarios no me quedó claro no 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 eso todavía no hablé eso te lo conté hoy por teléfono este sí digo nosotros el tema es me parece que es un logro importante muy importante estamos trabajando en dos hay dos temas importantes que se están trabajando mucho yo les quería contar más o menos esto que se estaba haciendo a nivel de funcionarios pero hay dos temas en los cuales se está trabajando mucho uno es sobre las licencias de medio horario tanto para hombres como para mujeres que es o sea existe una brecha muy grande los hombres no la están usando como se determina como se debería si bien existe el instrumento tenemos determinado que ya sea por falta de información por percepción de que existen costos asociados a la licencia lo cual no es verdad o por normas sociales de que la madre es la que debe de cuidar al bebé es algo que no se está utilizando como se debería entonces ahí se hizo un acuerdo por el cual este banco de previsión social va a participar para poderle dar mayor difusión a esto mediante intervenciones o sea mensaje de texto correo electrónico y demás y poder intentar acotar esa brecha digo que los hombres tengan conocimiento de que se puede usar este instrumento tanto ellos como las mamás y en cuanto al registro de oleados alimentarios esto esto es a mí lo que más me gusta lo cual me he dedicado mucho el registro de obligados alimentarios existe en el banco de previsión social desde el año 2017 y ahí lo que significa por la ley 19.480 es que todos los oficios que obligan a las personas a tener que volcar una pensión alimenticia pasen al banco de previsión social pasen a integrar el registro de obligados que lleva el banco de previsión social y el banco debe de comunicarle a las empresas en donde trabaje el obligado alimentario que debe hacer la retención así como también realizar él las las retenciones en caso de que pague subsidios subsidios por desempleo subsidios por enfermedad de esa forma se evitaba todo lo que las administradoras que sabemos que en su gran mayoría son mujeres que están a cargo de los menores tenían que hacer todo el periplo de ir a la empresa buscar dónde trabajaba la persona perseguirlos para lograr que la pensión llegase al menor de esta forma se evitaba todo eso se evitó el registro de lios alimentarios está dando muy buenos resultados y sobre todo en época de pandemia fue enorme el alcance que tuvo por todas las las retenciones y los pagos que hizo el propio banco de previsión social por todas las personas que estaban y estuvieron en seguro de desempleo entre enero y diciembre del año 2018 fueron más o menos 17.000 personas a quienes el banco retuvo y pagó entre enero y diciembre de 2019 fueron casi 37.000 y entre enero y agosto del 2020 43.000 o sea ahí ven lo importante de que es el registro de obligados alimentarios y como les dije antes además se evitaba el periflo de muchas de muchas madres madres o padres o digo personas que estuviesen a cargo del menor pero detectamos también desde el registro de obligados alimentarios que llegaban un montón de oficios de personas que no cotizaban en el banco de previsión social y me estoy refiriendo en concreto a caja profesionales caja notarial caja bancaria a sanidad policial y militar digo las personas que trabajan o son o están inactivos pero se les paga esos prestadores son los que les pagan nosotros nos quedábamos con el oficio pero la ley impedía que pudiésemos comunicar es así que frente a eso digo realmente tomé eso sobre mis espaldas y bueno y después de averiguar muy bien cómo funcionaba dentro del propio organismo de ver qué convenios teníamos nosotros con estas instituciones que les dije anteriormente de ver también cuál era la información y si estábamos habilitados para proporcionar esa información por todo lo que indica el secreto la misma es que junto con el presidente del banco redactamos unos artículos dos artículos de ley y los pudimos incluir en la ley del presupuesto como un aditivo ahí el diputado Jorge Alvear fue el que hizo las gestiones para incluirlo y bueno y hoy le digo con mucha alegría porque realmente me dio una satisfacción enorme que los artículos fueron aprobados los dos por diputados sin que nadie de ningún partido dijese nada de esa forma nosotros vamos a abrir el registro de los alimentarios para para que cualquiera de las cajas para estatales así como la caja policial y la caja militar tengan lo puedan ver y tengan la obligación porque eso también dice uno de los artículos que incluimos mensualmente ellos fijarse si alguna persona a la cual ellos le pagan la prestación o cotizan en las personas que están activas y que dependen de ellos tengan que comunicarle a quien debe hacerle la retención así que de esta forma vamos a lograr que la enorme mayoría de menores que bueno que tienen que recibir la pensión alimenticia lo están recibiendo esto realmente va va habilitar muchísimo y va agrandar muchísimo la cobertura de seguridad social para todos estos chiquitos y bueno y nos congratulamos mucho con haberlo podido lograr y esperamos que en el Senado no sufra modificaciones y si sufre modificaciones sean modificaciones para sean modificaciones para poderlo ampliar más si se nos escapó algo para que sean más los menores beneficiados así que bueno en eso estamos trabajando es todo lo que tengo para contarles por el momento en cuanto a las nuevas cosas que se están haciendo en el Banco de Pedición Social en materia de género de estas políticas para las cuales fuimos convocadas en el día de hoy quedamos a las órdenes para preguntas para sugerencias o para todo lo que ustedes puedan aportarnos porque de eso se trata muchas gracias bueno impecable Daniela la verdad era un poco la idea que teníamos de poder compartir lo que específicamente se estaba haciendo en políticas con perspectivas de género y no sé creo que sintámonos libres de levantar la mano y de consultarle a Daniela o de intercambiar sobre lo que queramos a ver acá me sale que hay dos personas que levantan la mano y no veo ¿Alda? ah dale ¿Alda? no te escucho no te escuchamos ah ahí te desbloquearon claro porque no podemos nosotras por eso un placer Daniela escucharte ¿Cómo estás Alda? bien feliz de escucharte y de bueno y aparte muy claro todo pero a pesar de que fue muy claro todo acá tu amiga con los años hay algo que me quedó viste bien dale entreverado y yo estuve anotando con con mucho con mucha atención viste lo que hablaste cuando empezaste a contar este de las de estos grupos que se han armado dentro del BPS y que están justamente estudiando y cuáles son las políticas que están respaldando etcétera ¿no? que tú dijiste y que lo están haciendo en todo el país lo cual me parece perfecto ¿sabes cuál es lo que no me quedó claro? si todo eso era para buscar políticas para el BPS para los usuarios del BPS o también eran grupos para fortalecer temas internos dentro de las mujeres del BPS ¿me explico lo que pregunto? sí perfecto entendí perfecto no son porque viste que a veces es para para justamente dentro del BPS como en todos lados también tendrán violencia tendrán problemas justamente de acoso sexual en el trabajo etcétera entonces ¿esos grupos son para tratos de ustedes o para buscar políticas sociales para todos? es para buscar bien es para buscar políticas sociales para todos ¿ah? pero también trabajando para la interna del Banco de Previsión Social por eso es que incluso están buscando modificar el protocolo que tiene que ver con acoso laboral actualmente y lo quieren extender acoso sexual entonces estamos trabajando en los dos ámbitos digo internamente y también externamente y se se capacita mucho a los funcionarios a efectos de mirar para afuera y para adentro o sea también en políticas que tengan que ver con todos las mesas interinstitucionales son mesas que integran otros organismos que en el interior están funcionando en muchos departamentos en la enorme mayoría que funcionaron también durante la pandemia a veces en forma presencial a veces digo vía Zoom pero con actividades concretas con actividades concretas en los cuales BPS participa existen departamentos incluso que hay más de una como Maldonado que existen en Maldonado y en San Carlos en Montevideo hay distintas regiones entonces se trabaja tanto para adentro como para afuera del organismo Mercedes Mercedes está pidiendo la palabra bien pero no la escucho te tienen que habilitar ahora ahora sí Mercedes ¿cómo estás? bien bien Daniela te quería preguntar ¿cuántos empleados tiene el Banco de Previsión Social? 4.200 más o menos ¿y de ahí qué digamos la mitad mujeres? más de la mitad más de la mitad mujeres más de la mitad son mujeres y en los cargos gerenciales y en los cargos de jefatura y demás son mucho más mujeres y hombres yo te diría que casi tres dos tercios mujeres y un tercio hombres digo en todo el país por supuesto estamos hablando en todo el país cuatro mil y algo en todo el país ahora Daniela yo no sé a nivel de de personas más allegadas al BPS pero yo personalmente de todas estas este emprendimientos que tiene el Banco este con respecto al a género y con respecto a todas esas ayudas a mí me parece que faltaría un poco de marketing yo no estaba enterada no sé si las demás están enteradas porque bueno porque están dentro de la cosa pública pero yo dentro de la cosa privada no sabía que existía todo eso bueno por eso mismo Mercedes es que decía antes que hay que buscar es difundir muchas cosas que de repente o no están bien bien comunicadas digo o la gente muchas veces ve las cosas negativas que es lo que lo que más infunde entonces digo está muy bueno esta comunicación que tenemos justamente para poder comunicar para poder transmitir y también para poder escuchar a ustedes las cosas en las cuales podemos mejorar y podemos incidir yo creo que el registro obligados alimentarios es un tema súper importante es un tema muy pero muy pero muy importante y es algo en lo cual estamos directamente incidiendo en la seguridad social y en la vida de muchas personas solucionándoles de alguna manera pero qué interesante Daniela que si se hacen todas esa cantidad de actividades y el banco tiene todas esas funciones se conozca dentro de la población no solamente la población a la interna del banco de previsión sino a nivel de país que la gente sepa todo lo que hace el banco de previsión social además de saber la parte administrativa que es la que más le conocemos la parte digamos de de relaciones de relaciones humanitarias personalmente no conocía ninguna este si digo es muchísimo es mucho lo que hace digo acá este digo tenemos a Mayra en línea Mayra este seguro que además se sentía ¿no? cuando hablábamos de la proporción de mujeres ella se hacía sí sí y yo pensaba quizás tuvo algo que ver porque ella hacía sí 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 claro claro que sí porque Mayra estoy segura que tuvo mucha incidencia en estas cosas que yo hoy tengo la fortuna de contar este seguro muchas de ellas este digo ella tuvo mucho que ver para para hoy poder estar estar contándolas estar compartiendo con ustedes y que y también que bueno que los funcionarios las estén disfrutando y que la sociedad también así que sí digo acá está pidiendo la palabra Mayra me parece está pidiendo la palabra sí está pidiendo la palabra a ver si te tiene que reactivar el audio o sea poder puede reactivarlo reactivar el audio Mayra lo activaste y se desactivó enseguida sí oye ¿y de vuelta? ahora sí ahora se te escucha ah perfecto este bueno un gusto toda tu presentación Daniela yo creo que el Banco de Previsión Social en lo que tiene que ver de género ha tenido a través del tiempo un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con la presencia y la importancia de la mujer de del Banco de Previsión Social porque yo debo de decir que el Banco de Previsión Social voy a decir algo que es bien duro pero que es bien cierto por lo menos de cuando me tocó empezar y es que se suponía que en el Banco de Previsión Social las mujeres que trabajaban eran las amantes de los políticos así era lo que pensaba la institución con respecto a las mujeres que trabajaban en el banco de eso pasamos a tener tres a uno las mujeres pero además debo de decir que las profesionales del Banco de Previsión Social en su inmensa mayoría son mujeres y hoy en día no solamente esas mujeres son tres a uno sino que ocupan cargos importantes no solamente empezamos con la gerencia general o algunas en el directorio sino que podemos decir que en todas las gerencias importantes en las subgerencias generales las mujeres son cargos de carrera ganados por concurso entonces eso ha llevado a que haya un cambio completamente distinto a la conceptualización de la mujer dentro de la organización ¿verdad? no sin trabajo en épocas en que los temas de género digamos no eran ni prioritarios sino que eso fue el esfuerzo de muchas mujeres profesionalizándose y realmente cumpliendo tareas muy importantes y excelentemente bien eso me alegro que ahora esté institucionalizado me alegro más todavía de que al escucharte de pensar que para el afuera también estamos pensando desde el banco de previsión digo yo estamos todavía me siento bueno entonces digo creo que es súper importante el que haya un grupo de personas que permanentemente estén pensando en estos temas para adentro y para afuera porque si no se transforma en gestos espasmódicos que a veces dan resultado y a veces no así que me alegré mucho de escucharte y fue todo muy muy claro Adriana Martínez perdón un chistecito nomás después de lo que dijo Mayra qué cantidad de amantes que hay ahora muchos no lo sé yo hace horas que levanté la mano fui la primera así que ¿cómo te va Daniela? un gusto estar con ustedes me van a sentir un poco medio feo porque aunque te parezca mentira venía de Canelones y me acordé que era las 19 y para él era la altura de Juan y Có más o menos y estoy con ustedes al borde de la ruta pero siempre en camino primero nada no quiero ser extensa porque la anfitriona eres tú y felicitarte felicitar felicitar al partido por la elección y tú sabes que soy muy honesta y muy sincera en esto desde las tablas al discurso político a la junta departamental cuando estuvieses un excelente profesional primero política mujer después madre profesional en el BBS no va a ser distinto apuesto a ello y lo mejor para esta gestión respecto decía Mercedes que me encantó estuvo buenísimo lo que ella hablaba no sé me gustaría contar una cosa está bien que está mal difundido de repente un poco el tema de la web del BBS lo que pasa es que claro lo que más se mira es una publicidad televisiva digamos ¿no? claro eso cuesta al organismo muchísimos recursos que se pueden y deben volcar en otras cosas no sé creo que la política de comunicación de las cosas que se están haciendo se están por hacer van a tener su linda canalización y va a llegar a la totalidad de la población bueno eso despedirme ah decirte también de que me encantó porque habías presentado una presentación y habías preparado eso habla también del compromiso con la gestión y la responsabilidad de brindarlo mejor siempre ¿no? no anduvo salimos al cruce igual ¿sabe el funcionamiento de López? un saludo grande para todos nos vemos muchos éxitos Daniela muchas gracias Adriana por tus palabras muchas gracias tengo la presentación armada ahora se la se la voy a mandar a Andrea y supongo que debe tener la dirección de mail de todas ustedes por la conexión Zoom así que con mucho gusto les va a llegar les va a llegar en breve la presentación que sí que hice en la tarde de hoy para podérselas mostrar a ustedes pero en definitiva es lo que dije obviamente que está ordenado de otra forma que presenta gráficos incluso y que hay unos cuadros que también muestran cómo están conformados el Banco de Previsión Social en cuanto a sus recursos humanos para que vean bien cuántos hombres y cuántas mujeres y lo que lo que Mayra hacía referencia hace un ratito la presentación les digo que ya está colgada en el chat me acaban de avisar eso no quiere decir que Daniela tú me la pases o la quieras compartir y le hacemos llegar realmente la presentación mía sí cómo la colgaron en el chat pudieron sí 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 y se ve perfecto ah mirá que bien bueno me alegro me alegro perfecto bien a ver Nelly pero yo no se la pasé a nadie por eso me llama la atención quién la tiene no sé ah no sé quizás fue cuando quizás fue cuando la quisiste abrir intentaste abrir porque está Cristian detrás de nosotros acá yo abrí me parece ¿eh? ¿así? María perfecto bueno me alegro me alegro mucho entonces ¿está? ¿me sienten? ¿eh? te sentimos Nelly bienvenida bueno yo este antes que nada este felicitar a Andrea Magdalena y el grupo de mujeres que hizo posible que estemos conociendo lo que realmente este se está haciendo en este momento en el BPS y después veremos este en otros este organismos del estado donde hay este se han nombrado determinados compañeros este saber cómo cómo se está gestionando bueno respecto a a Daniela este como canaria que soy la conozco su trabajo de toda la vida y ya personalmente la había felicitado y pienso que el partido este estuvo muy acertado cuando eligió a Daniela este para esta gestión en cuanto a que lo que decía Mercedes de que de que no se conocen las cosas sí digo tal vez es una de las cosas que adolece nuestro partido digo se han hecho muchas cosas a lo largo de la historia y muchísimas veces los que no estamos en el área no lo saben por lo tanto pienso yo que que uno de los temas nuestros este como mujeres es tratar de de difundir lo que se hace y ver por qué canales podemos hacer llegar a la población las cosas que están así que está haciendo nuestro partido las cosas que está haciendo esta coalición y y lo que y lo que hacia dónde hacia dónde apuntamos porque yo pienso que en muchísimas gestiones anteriores no se conoció lo que ha hecho nuestro partido digo y yo empiezo desde desde mis comienzos de de militancia ya por el año 82 85 con sanguinetti que estuve en el consejo primario después este con el doctor Jorge Valle que continué este en la parte educación y muchas cosas que hicimos nosotros la gente no la sabe y tampoco la gente sabe lo del BPS o de otras gestiones en las cuales se ha trabajado entonces pienso que es una de las cosas que nosotros también tenemos que preocuparnos las mujeres y tratar de que todo lo que se hace en este momento y todo lo que hace nuestro partido se difunda y que también se difunda este bueno lo de Daniela me parece fantástico yo hay cosas del BPS que que no la sabía este si estuvimos en contacto lejano pero supe todo lo que lo que Tevote estaba realizando que se realizó en el BPS pero pienso que que ese es un un cauce al cual tenemos que ir nosotros tratar de transmitir lo que estamos realizando y fundamentalmente este terminar agradeciendo a este grupo y bueno y poder seguir este conectados y intercambiando entre nosotros allá veo a Gloria y otras compañeras este los cuales hemos trabajado mucho este juntos y bueno y vamos a a continuar haciéndolo un millón de gracias por esta posibilidad de que nos están brindando bueno muchas gracias Nelly yo creo que la idea de digo es un granito de arena pero la idea de generar estos estos espacios de intercambio de estos ciclos es un poco eso es legitimar a nuestras compañeras y apoyar su gestión y también estar interiorizadas para poder dar a conocer la gestión y los logros y los esfuerzos que se están haciendo como representantes del partido porque bueno hoy formamos parte de un gobierno somos gobierno y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo y de dar a conocer y de reivindicar la continuidad de muchas políticas de estado que fueron generadas por el partido colorado partido con tanta responsabilidad de gobierno y que hoy tenemos la la posibilidad de contar con representantes con compañeras mujeres y también con compañeros que en otras instancias también podremos generar este tipo de intercambio para poder escuchar también lo que ellos están haciendo en cada espacio de decisión nosotros el lunes próximo vamos a ver si podemos reprogramar la participación de Carolina porque ya me lo dejó bien claro y el lunes próximo vamos a a tener un intercambio con Viviana Pese que está como la directora nacional de la DINAUA que eso forma parte del Ministerio de Medio Ambiente que bueno que también este intercambio me va a posibilitar verla más seguido porque la verdad cualquier excusa Vivi para vernos que además ya sabe que la quiero mucho la respeto mucho y que hoy está en una dirección realmente en un ministerio que es un desafío para el partido y que nos va a encantar conocer un poco qué es lo que le está tocando hacer junto con Virginia Cáceres que está en la dirección general del CODICEM y y bueno y vamos a reprogramar a Carolina y a otras compañeras que también están en el ejecutivo también a las diputadas por el partido colorado para el trabajo legislativo y también ver cómo quizás este ha ido yendo el tema del presupuesto como otros temas y también compañeras que están militando activamente y que son referentes a nivel de la orgánica del partido en estos temas así que que bueno este yo la verdad que me quedo muy contenta y y vamos a compartir esa información de Daniela lo hacemos por correo Daniela que tenemos la base André Andrea yo quiero decirles que yo me limité a contarles en lo que se estaba trabajando en este momento en políticas de género en el banco de previsión social sin lugar a dudas es mucho más vasto todo lo que hace el banco de previsión así que con mucho gusto podemos digo agendar distintos temas sí por supuesto todo lo que es la parte empresarial como la cantidad de prestaciones este digo ya sea el tema discapacitados el tema salud el tema jubilaciones y demás digo esto para el tema para el tema de género como también tenía que iba a compartir con Carolina la instancia esta me limité específicamente a eso pero con mucho gusto y de verdad con mucho gusto porque además yo digo como estoy inhabilitada de participar en actividad política netamente como política y en actos y demás me encanta poder tener estas instancias para estar en contacto con ustedes este así que digo todo cuenten conmigo para para los temas que quieran que me plantean un tema y con mucho gusto lo preparo y deliberamos y hablamos y les cuento que estamos haciendo y también recibo las inquietudes de ustedes bueno muy bien bueno bárbaro seguimos en contacto muchas gracias este y cualquier inquietud nos conectamos para para también que haya capacidad de propuesta y y nos comunicamos así para con esta posibilidad del Zoom que que pueden sumarse de cualquier parte del país y eso realmente es es bien importante bueno bueno no